En ocasiones recibimos imágenes en WhatsApp y queremos pasarlas a nuestro computador. Una forma de hacerlo es por medio de cable de nuestro celular a nuestro computador y la otra es por medio de WhatsApp Web. Entrando en WhatsApp Web podemos guardarlas en nuestro computador. Cuando son poquitas, una, dos o tres, es muy fácil, pero cuando son muchas no encontramos la opción. Y el día de hoy voy a mostrarles cómo guardar en su computador varias imágenes que les hayan enviado a WhatsApp vía WhatsApp Web a nuestro computador. Bien, aquí en el computador ya estoy en WhatsApp Web. Si ustedes no saben cómo ingresar a WhatsApp Web, les voy a dejar un video por aquí para que lo puedan hacer rápidamente. Una vez en WhatsApp Web van a entrar al usuario que les envió las fotos. Yo ya estoy en el usuario. Estas son las fotos que voy a guardar en mi computador para el ejemplo. Y aquí nos vamos a ir arriba donde está el nombre del usuario. Le vamos a dar un clic y aquí al lado derecho nos aparece la información de este usuario incluyendo las imágenes que nos ha enviado. Entonces vamos a dar clic aquí donde dice archivos, enlaces y documentos. Y nos va a enviar a las fotos. Entonces aquí nos van a aparecer todas las fotos. Lo que debemos de hacer es seleccionar todas aquellas fotos que queremos guardar en nuestro computador. Bien, son muchas. Entonces voy a pausar el video mientras selecciono todas las fotos. Bien, todavía no las he seleccionado. Para seleccionar las fotos simplemente se van a parar encima de la foto. Aquí sale un chulito. Y van seleccionando una por una hasta seleccionar todas las fotos que quieren guardar en su PC. Bien, ya he terminado de seleccionar las fotos. En este caso seleccioné 52. Aquí arriba nos dice cuántas son. Y aquí al lado derecho nos sale esta flechita la cual nos va a guardar las imágenes en un archivo RAR. Entonces ahí nos dice descargar. Le damos clic. Y vamos a esperar que termine la descarga. Nos la debe mostrar aquí al lado izquierdo de nuestra barra de tareas. Listo, ya la tengo en mi computador. Simplemente le vamos a dar clic derecho. Mostrar en carpeta. Y lo que yo voy a hacer es pasar esta a una carpeta que voy a crear en el escritorio. Ustedes lo pueden pasar directamente. Si simplemente quieren pasarlo de esta forma, con clic sostenido lo pasen. Pero lo ideal es hacer una carpeta. Van a dar clic derecho. Nuevo. Carpeta. Entonces yo acá voy a colocar casa. Son unas fotos de una casa. Ustedes van a colocar el nombre que ustedes desean. Van a pasar este archivo a la carpeta. Abre la carpeta. Ahí está el archivo. Ahora van a dar clic derecho a ese archivo. Y extraer aquí. Si aquí les sale alguna información, le dan clic en sí. Listo, ya podemos eliminar este archivo punto... Perdón, este WinRAR. Y ya tenemos todas las imágenes de que nos enviaron a WhatsApp. De esta forma podemos ahorrar tiempo en vez de pasarlo del celular al computador. Espero que el video les sea útil. Muchas gracias por haberlo visto. No olviden suscribirse al canal. Regalarme un like. Y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao amigos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.